La antropología, me pregunto, es una especie de evangelización. ¿Cómo se interpreta realmente la labor de un antropólogo y de un arqueólogo? ¿Qué busca? ¿A dónde terminan sus investigaciones si terminan? ¿No terminan nunca? No terminan nunca. No, claro, no terminan nunca. De hecho, yo excavo sitios ahora arqueológicos que me pasé a excavar cuando tenía para mi doctorado y sigo excavándolos. Siempre vuelvo al sitio, nuevas preguntas, nuevas técnicas. O sea, nunca termina porque realmente el conocimiento nunca termina y porque siempre hay muchas cosas por conocer y por saber. Y también cada vez hay más medios técnicos y más tecnologías que nos permiten acceder a conocimientos que, por ejemplo, hace 40 años sería imposible. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, existía la adaptación radiocarbónica, obviamente, hacía varios años que estaba, pero se necesitaba carbono, hueso y cantidades importantes. Después se fue mejorando. Ahora hay un acelerador de partículas, que es un aparato que se usa para otras cosas, pero permite hacer adaptaciones muy buenas con 3, 4 gramos. Entonces uno puede adaptar un fragmento de diente, puede adaptar un pedacito de falange de un ser humano y saber con mucha precisión qué antigüedad tiene ese resto. El tema del ADN ahora ha modificado totalmente la antropología y la arqueología porque el estudio de ADN antiguo nos permite abordar algunos problemas de migración, de cómo la gente fue evolucionando, transformando, modificándose, que antes no podíamos. Antes era imposible eso. Ahora tenemos una herramienta impresionante que está 4 o 5 años, cada 4 o 5 años se producen renovaciones importantes, muy importantes. Gustavo, ¿la naturaleza nos da, o nos daría, desde tu visión científica, de antropólogo, de arqueólogo, todas las respuestas? No, yo creo que nunca vamos a encontrar todas las respuestas porque siempre hay un aspecto un poco metafísico, esencial en el ser humano. Hay respuestas como la eternidad o el infinito, preguntas como la eternidad y el infinito que yo no las termino de entender. No me imagino ni qué hay después del... ¿Qué pasa cuando termina el universo? Y después, y después, ¿no? Como la eternidad, un tiempo que ocupa todo el tiempo posible. Hay respuestas que creo que son más bien metafísicas, filosóficas. Lo que hace, me parece, la ciencia y el estudio de los seres humanos y la naturaleza es cómo ubicarnos en el universo, en el planeta, en el tiempo. Nos da una posición desde dónde pensar estas grandes preguntas. Pero no sé si ayuda tanto a responderlas, digamos. Una de las preguntas que... Un interrogante que me hago. Nuestro transcurrir, de acuerdo a tus estudios, ¿nos corrompe? No sé si nos corrompe, pero realmente yo creo que la evolución, digamos, de la sociedad, de las sociedades humanas, nos ha hecho cada vez más dependientes de cosas, de objetos, que podrían ser superfluos. Hoy dependemos de muchas cosas que son necesidades impuestas. Esto me parece que nos hace perder independencia, nos hace perder libre albedrío, nos hace generarnos frustrados de alguna manera. Te voy a dar un ejemplo que también siempre se lo digo a mis alumnos. Cuando un chico NUCAC nace, ¿qué espera su familia, su grupo? Que sea un buen cazador, que tenga hijos, que sepa hacer esto, que sepa conseguir el veneno para el dardo, que pueda conocer la selva para ir moviéndose del ambiente a otro. Y probablemente todos los NUCAC lleguen a eso. O sea, que entre lo que se espera de la persona, lo que la persona espera de sí misma y lo que logra, acá es una identidad absoluta, no hay frustración. Entre nosotros, el sentimiento de frustración es permanente. Para dar el ejemplo tonto, el padre que tiene el chico que juega al fútbol y que dice ese chico que no juega en la primera de algún club, está frustrado porque el horizonte siempre está allá lejos, ¿no es así? El que tiene una casa quiere tener una más grande, el que tiene un coche quiere tener uno más lindo, el que tiene una ropa quiere cambiarlo porque se pasó de moda. Entonces, nosotros estamos en una carrera así, un poco que genera frustración entre lo que nosotros mismos y la gente y la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé si contesto a tu respuesta, pero creo que esta sociedad que está estudiada por la sociología y demás, consumista, capitalista, me parece que nos desvía un poco de aquellas esencias más ancestrales de los seres humanos y que me parece que estaban contenidos de unos valores mucho más mejores que los nuestros, mejores que los actuales. Ese chico que preparado, yo lo vi en esos documentales tuyos, con la lanza tirando y preparándose para la lucha por la vida, por la vida, ¿qué promedio de vida, de tiempo? Bueno, ¿Cuánto viven esa gente? Bueno, esta gente, a ver, realmente hay poca gente que pase los 50, 60 años de edad. ¿Por qué? Porque primero no hay una medicina muy desarrollada, por otro lado porque la selva en sí es un ambiente bastante hostil, no es así, en términos de infecciones y demás, aunque ellos generan anticuerpos y tienen algunas medicinas, pero también porque de alguna manera sufren un poco el contacto con nuestra sociedad, con Occidente, porque a través de la selva han llegado el sarampión, la gripe, enfermedades. ¿O somos nosotros los que los enferman? Nosotros somos los que hemos producido, todas estas sociedades del siglo XVI hasta ahora, cuando entran en contacto con nuestra sociedad, sufren un rápido descenso poblacional, producto de que les inoculamos una serie de, digamos, no ahora, sino en los últimos, en este caso en Luká, que en los años anteriores, en las últimas décadas, una serie de gérmenes que los, que para los cuales no están preparados, están preparados para otros, ¿no? Y también por otro lado, ¿por qué vamos cerrándole a veces sus territorios tradicionales? Le comenzamos, nuestra sociedad le comienza a ser la vida más complicada, ¿no? Entonces es una combinación de cosas. Y en muchos casos, Jorge, también ellos ven el peor lado de nuestra sociedad, porque la gente que está avanzando sobre esos lugares, hoy inexplorados, son madreros ilegales, son buscadores de tesoro, son expulsados por la violencia, o por temas de delitos de los centros urbanos, en el caso de Colombia, por la explotación de coca. Entonces es gente que algunas es muy sensible, pero que no está tan poco preparada para enfrentarse al otro cultural tan distante. ¿Y qué sentiste ahí? Bueno, sentí la impotencia de ver un proceso que es irreversible, y que aunque el gobierno de Colombia ha tenido intenciones de tratar de solucionar este problema, en el caso de los NUCAC, o en el caso de los AGUA, otro grupo que estuvo en Brasil, yo creo que siempre ha tomado las decisiones equivocadas, ¿no? Creo que siempre ha tomado decisiones basadas en políticas de planeamiento urbanas, tradicionales, prestándole poca atención a los antropólogos, prestándole poca atención a la experiencia vivida en otros lugares, y aplicando recetas que está claro que no funcionan. Desde el punto de vista científico, ¿qué habría que hacer, Gustavo, para recuperar a esta gente en distintos lugares de nuestro país? Bueno, lo que hay ahora, digamos, hay una modificación importante en la concepción de todo esto. Antes se hablaba de indígenas aislados, ¿no es así? pensando que estaban en un lugar remoto y que no se daban cuenta que afuera de ese lugar remoto había un mundo con nosotros. Las organizaciones indígenas, nosotros mismos, los investigadores, los misioneros, han transformado este concepto, y ahora se habla de grupos en aislamiento voluntario. Y esto es una modificación conceptual importante, porque implica reconocer que estos grupos que hoy están metidos en las profundidades de la selva, o del Chaco paraguayo, o del Chaco boliviano, en el caso de América del Sur, están en esa situación porque quieren, porque saben que hay un mundo afuera, y no quieren formar parte de él, porque privilegian autonomía política, independencia, ante las supuestas ventajas que les puede traer nuestra sociedad. entonces yo creo que lo que se está haciendo ahora es tratar de proteger el territorio que los circunda para que no haya penetración ilegal, y dejarlos en su mundo todo el tiempo que sea necesario. Y aquellos que están ya en un proceso de contacto, y que ya han sido de alguna manera, aunque sea marginalmente absorbidos por nuestra sociedad, desarrollar todos los mecanismos necesarios para tratar de recuperar su propia cultura y su identidad étnica. Porque lo que pasa, Jorge, siempre terminan quedando en un lugar muy incómodo. No pueden volver a la selva, porque van perdiendo también sus hábitos tradicionales, y porque esa selva o ese territorio original ya está modificado, pero no pueden insertarse plenamente en nuestra sociedad. Y siempre terminan ocupando estratos marginales, subordinados, y llevándose la peor parte de todo esto. Son muchas generaciones las que se necesitan para que este chico que se crió en la selva termine insertado y en un trabajo pleno en nuestra sociedad. Si esto fuera deseable, que no creo que sea, pero una vez dentro de la sociedad, bueno, hay que tratar de darle la mayor contención. No te vas a poder librar fácilmente de nosotros, Gustavo. Se nos va el tiempo. Y justamente yo quería, acudí a las definiciones sobre el tiempo dadas por Kant, por Voltaire, algo ha centrado en Voltaire, en Kant, en Newton, en Bacón. Abordé a ellos por el tiempo, porque interpreté que también tu profesión de formador, de profesor y de docente tiene que ver con la historia del tiempo, la búsqueda del tiempo de otras civilizaciones. Pero bueno, te quería preguntar, pero no tengo más tiempo, tal vez 30 segundos, es una irrespetuosidad, tu opinión sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, me parece que ha sido un avance importantísimo para el país y para la ciencia, porque la ha elevado a un estatus muy alto y no solamente se ha creado, sino que lo ha dotado de recursos y políticas muy proactivas para promover las ciencias en todas sus especialidades en el país. Y como todos sabemos, la ciencia es uno de los grandes motoros del desarrollo de los países y de la humanidad. Te invito a... Bueno. Por la vida, Gustavo. Muchísimas gracias. Por la vida. Gracias. ¿Puedo darte un abrazo? Por supuesto. Un abrazo a la ciencia y un hombre bueno. Gracias de todo con eso. No, no, gracias por la entrevista. Y perdoná por esto. No, gracias por la entrevista y por la sensibilidad y por las preguntas tan atractivas que hiciste. Bueno, muchas gracias. Muy fuera de lo habitual. Me encantó. Gracias. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una nota con el doctor Politis. Realmente entiendo, lo digo con mucha modestia, desde el punto de vista periodístico y cultural, es de suponer que es del agrado de todos ustedes, porque conocen a un científico notable, profesor con una vida interesantísima, un hombre apasionado, un hombre inteligente, un hombre estudioso, y yo quiero decir, un hombre cargado de valores morales, de sentimientos, como ustedes lo han podido apreciar. Cuesta mucho hacer un programa cultural en la televisión argentina. Nadamos contra la corriente, ¿no? O sea, que puchereamos, como se dice en el ambiente televisivo. Pero bueno, amamos lo que hacemos. Tenemos avales. No dinero, pero enorme prestigio. Así que estamos muy contentos. Siga con nosotros. En la apertura del programa hablamos de la moral, de los sentimientos, de los valores. El homo sapien es el ser lúdico. Los chiquitos, desde niños, una niña, un niño, patean una chapita, una latita, una piedrita, la bola, el esférico, la redonda, la gordita. Eso que nos apasiona. No solamente a... Bueno, a los argentinos, a casi todos. Entonces, yo que tengo Twitter y que soy fanático de un club del CARLA, de San Lunes o del Magro, tan castigado en su historia. Un grande tan castigado. Donde nos costó tanto todo. A los hinchas. Que ahora estamos por hacer la tercera cancha en Boedo. Hicimos tres canchas. A nosotros no nos hizo la cancha como a varios grandes y no grandes el Estado. Puedo nombrar a varios equipos. Pero eso es un verdadero programa. ¿Y esto qué viene, Jorge? Bueno, que yo escribo en Twitter, a veces, cuando me enojo, lo siguiente. Ustedes lo pueden comprobar. Arroba Romano TV. Se van a reír. Se van a enojar. Les va a gustar. No les va a gustar. Siempre digo que hay que respetar todas las opiniones. Que no significa compartirlas en lo más mínimo. No, no pelear. Respetar la opinión del otro. No la comparto. Y eso es una obviedad. No, no lo es tanto. Porque no nos respetamos. No respetamos las opiniones de los demás. Bueno, apareció el Tano Angelici. El gran denunciado Angelici. Y le digo en Tano. Es Angelici. Presidente de Boca. El equipo o el equipo o uno de los equipos más grandes de la Argentina y de fama mundial. Yo he escrito, antes de que aparezca esto de Angelici, que voy a leer algunos Twitter, lo siguiente. Muchas veces. Ustedes lo pueden ver en arroba.romano.tv. En este espectáculo mafioso que es el fútbol, lo único puro son los hinchas. Perdón. Lo único puro somos los hinchas. Que nos cargamos de ingenuidad, atención, pero que no somos pelotudos. ¿Se entiende? Ahora resulta que escuchas, apareció en escuchas. Vemos que investiga todo en la Argentina. Escuchas, aparecen en escuchas, pero aparecen después de los delitos. Entonces las escuchas donde ya Carrió, la senadora Carrió que denuncia todo, bueno, acaba de denunciar constantemente a Angelici, que es, según ella, socio y amigo íntimo que lo es de nuestro presidente Macri. Y según Carrió este señor es un delincuente y lo ha denunciado ante la justicia. ¿Y por qué dice todo eso, Jorge? ¿Qué está haciendo? Porque Angelici le han tomado escuchas. Él se lo atribuye o hay gente que se lo atribuye y que lo defiende a Clarín porque pareciera que Clarín se queda fuera del gran negocio que es este espectáculo mafioso que es el fútbol. Estos dicen los que lo defienden a Angelici que es indefendible porque lo agarraron en un diálogo con el que era presidente de Argentinos Juniors, en un diálogo donde aparentemente se arreglan partidos o estaban por, o no perjudique esa boca, cuidado. Entonces aparecen un montón de cosas que yo no quiero hablar más donde ustedes dicen mete en Twitter se va a morir de risa, va a tener asco, qué sé yo. Acá hay un señor que dice si a Angelici no lo expulsan de la AFA es que esa asociación avala a los arreglos. Chao fútbol. Qué ingenuo este hombre, ¿no? Otro dice nunca voy a defender a Angelici si voy a defender a mi boca Junior querido un poco de memoria no voy a defender a Angelici ni un bostero llamado Pepe Pelosi pero nadie resiste un archivo voy a defender a mi boca solamente. Angelici mafioso dice Tatum Pardo la capital Rosario dice lo que hice está mal pero es algo habitual en el fútbol dice Angelici que lo que hizo es inmoral pero que es habitual en el fútbol. Angelici dio a conocer el nuevo escudo de Boca y le ponen 200 teléfonos pobres en el estudio de Boca lo pueden ver Maxi de Luján dice Angelici no pide disculpas y mucho menos se arrepiente lo peor es que el fútbol argentino depende de un loquito así condenados al fracaso va usted a morir y aclaro que esto es tendencia mundial le estoy diciendo algunas cosas con respeto a esta inmoralidad espantosa de la AFA que creo que no sorprende a nadie no creo que sorprende a los hinchas de fútbol por supuesto que da bronca a los bebés ni que hablar si yo fuera Angelici no salgo nunca más de mi casa que tipo corrupto y como marcha el fútbol Brenda otro bostero a morir Angelici Botón Angelici Botón sos un hijo de un bebé parió nos dice un bostero a morir Gonzalo y Angelici no debería renunciar y recibir una sanción estamos hablando del presidente de Boca estamos hablando del tema moral y piensen ustedes que la AFA y el fútbol no es un tema menor por eso insisto en seguir leyendo esto porque es un tema que tiene que ver con el país porque la AFA y por eso quieren todos ir a la AFA desde la AFA se dirige el país se entiende el motivo la importancia de esto y esto es tendencia mundial y este simple periodista en un programa en un ratito en minutos estoy diciendo y algún dirigente del fútbol argentino pidió alguna sanción para Angelici y para Boca no aunque sea una investigación del tema tampoco Angelici es el único tipo que arregla arbitraje para terminar no clasificando a ninguna copa no me decido si es corrupto pelotudo o ambas esto lo debe haber escrito un bostero dice otro los audios de Angelici con el del tribunal y Luis Segura son una bomba por lo mismo atención hicieron descender a la Juvens en Italia otro Edgardo Rovira en Twitter dice Angelici mete presión en la AFA a favor de Boca pero sobre todo en el poder judicial a favor de Macri Clarín y la Nación lo oculta bueno Clarín hasta por ahí no más porque se quiso conocer esto no entra en el negocio de la AFA Carrió sube la apuesta y se muestra con el enemigo de Angelici y dice el perfil esto es un tema de todos los diarios de la semana y del mundo ojo del fútbol este no es un tema menor al que estoy haciendo referencia es un tema internacional Angelici les pregunta a los periodistas ¿debería dar un paso al costado? y los periodistas nadie dice que sí ¿no? nada todos cómplices dice este Twitter otro Angelici es un mafioso todavía no entiendo cómo Macri no se lo saca de encima la gorda nunca se equivoca se ve que todos los queridos macristas la gorda se refiere a la señora senadora Carrió que ha denunciado a Angelici como un mafioso y le dice constantemente a Macri es público en todos los medios sácatelo de encima porque este es un mafioso que está manejando la justicia etcétera etcétera la difusión de audios de Angelici demuestra que Clarín.com es capaz de hacer mierda a los que no están con sus negocios si hay negocios especialmente en juego y esto se refiere para terminar con algunos de los que he leído anteriormente para decirles que bueno acá está en claro cómo se juega la moral la inmoralidad en los clubes con el sentimiento de los hinchas porque es juzgar con el sentimiento de los hinchas imagínense esto es solo que he escuchado lo que siente un hincha de Vélez la forma que se lo perjudicó la forma que se lo perjudicó al central robándole la copa Boca y bueno y tantas otras cosas es solo Boca no es una mafia dentro del fútbol argentino pero evidentemente que Boca encabeza esta lista de mafiosos ¿no? a San Lorenzo lo mandaron a la B a San Lorenzo le sacaron todo le robaron las canchas la dictadura militar la decisión de todo pero ahora vamos a hacer la tercera cancha ¿cuánto tiene que ver entonces la moral la ética con los sentimientos cuando no hay sentimientos? bueno hacemos un corte publicitario inmediatamente después continuemos con todos ustedes con la música la oportunidad que le damos a los jóvenes talentosos de los últimos años de las universidades donde hacen música a veces son obreros a veces son técnicos a veces son profesionales no se lo pierdan transportel patagónica una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos transportel patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Otec la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB presente en los principales acueductos del país y la región Solmar Hotel disfrute en San Clemente el placer el placer de la relajación atendido por sus dueños servicio de restaurante estacionamiento propio vistas inigualables frente al mar atención a contingentes abierto todo el año Solmar Hotel donde comienza el mar Rideo apostando a la innovación el diseño y la calidad escolar comercial agenda cuadernos descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer estatus la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires estatus Virrey Ceballos 178 ubicado en pleno casco histórico de Buenos Aires Reino del Plata Hotel Boutique reservas online o llamando al 011 5272 4000 Otoyo ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver confitería La Santa Teresita caterings institucionales organización de eventos en general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires restaurante La Robla los mejores productos de la comida española tortillas pescados y pastas de primera calidad Chacabuco 82 Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Magistral Fábrica de Pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 2009